Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, mi nombre es Cassidy Fidel y bueno pues en esta ocasión vamos a analizar dos complementos muy interesantes que vienen justamente con estos cambios del año 2017 y bueno pues el primero que vamos a ver va a ser el complemento del CFDI de nóminas y el siguiente que vamos a ver va a ser el de recepción de pagos, este de recepción de pagos pues ya ha sido rebautizado porque anteriormente tenía otro nombre y bueno pues ahorita ya le cambiaron el nombre, la autoridad ya le cambió el nombre, esperemos que no se lo siga cambiando y vamos a ver qué es lo que dice, qué viene adentro de este asunto de lo que es la recepción de pagos justamente es algo que va a entrar en vigor a partir del segundo semestre de este año de 2017 y bueno pues vamos a comenzar aquí, ustedes verán en la pantalla que les dejo mi correo electrónico que es jaznitin arroba soy ejecutivo fiscal punto mx, mi twitter que es arroba jaznitin y también les comparto lo que es nuestro canal de youtube de soy ejecutivo fiscal y nuestra fanpage de facebook que es soy ejecutivo fiscal y pues bueno muchas gracias a ustedes que están aquí, muchas gracias a las personas que están aquí de forma presencial y pues vamos a comenzar porque hay mucho que analizar ajá, antes que nada déjeme decirle que al día de hoy así palta al parecería que está el complemento de nóminas ¿no? es un complemento que pues se ha hecho de muchas caras porque el SAT pues ha publicado diferentes versiones y entonces eso es lo que ha un poco complicado, el SAT hay que comentar también que es el autor del complemento, el SAT pues ha dado a conocer estas versiones y de alguna forma también ha facilitado los cambios, ha dicho cuáles han sido las novedades que se publican en la nueva versión del complemento, en qué cambió, en qué se perfeccionó, qué punto fue el que, pues sí, pero al final de cuentas este numeroso avance de los cambios, pues justamente tal parecería que lo que nos está diciendo es que el plazo que nos dan en la miscelánea para que nosotros timbráramos del 1.1 al 1.2 a más tardar el 1 de abril, pues tal parecería que la autoridad lo que hizo fue que al 1 de diciembre todavía no estaba listo el complemento de nóminas, lo ha ido perfeccionando de tal forma que a finales del mes de enero se entiende que pues prácticamente se ha publicado la última versión del definitivo estándar de cómo va a operar este complemento, entonces por eso el día de hoy tenemos esta tarea que es justamente desenmarañar toda esta madeja y he traído algunas herramientas justamente que nos van a ayudar justamente para desenmarañar toda esta bola y por el otro lado pues tenemos el de recepción de pagos que también viene a replantear un esquema tanto para efectos fiscales de los movimientos que va a estar regulando como para lo que son los efectos administrativos, entonces tenemos una gran tarea el día de hoy tratar de ponernos de acuerdo sobre estos complementos, vamos a analizarlos en la medida de lo posible, lo más detallado y también traigo otras herramientas que nos van a ayudar justamente para avanzar en este estudio, por eso quiero plantearle el día de hoy a usted que me hace el favor de estar aquí en este curso, aquí tengo también mi tablet que me va a estar diciendo cuáles van a ser las preguntas del día de hoy y bueno pues le propongo que hacer lo que me gusta y lo que le gusta quizá a usted es nuestra forma de cambiar el mundo, pues ahí donde más nos apasiona es donde le podemos poner el mejor contenido y el mejor esfuerzo y pues ahí yo le propongo que se lo pongamos y ahorita que estamos en una etapa de cambios pues yo le propongo que los líderes, que usted sea líder y los líderes en sus actividades terminan primero, esa es la idea usted trata de terminar lo más pronto posible para que pueda cumplir con absolutamente todos los objetivos y todos los pendientes y alcanzar las metas y si puede y si puede porque ya con esta idea lo que estamos planteando es que se pueda ya empezar a tener nuestro tiempo libre para destinarlo a cosas que nosotros vayamos decidiendo esa es la idea y pues bueno vamos a comenzar, me gustaría, fíjense que he preparado este curso de una forma nueva donde trato de abarcar conceptos técnicos y también trato de abarcar conceptos fiscales conceptos técnicos porque al día de hoy me parece que no está todavía muy claro cómo operan esta situación de los XML entonces he traído una parte técnica y por el otro lado también vamos a analizar aspectos prácticos de aspectos fiscales entonces primero vamos, le propongo que analicemos las características necesarias de los XML y vamos a hacernos la pregunta ¿no? ¿qué es un XML? bueno, el XML es un estándar de un lenguaje que define etiquetas ¿no? por eso se dice que es un conjunto de un estándar generalizado de un lenguaje de marcas es simplificado y es adaptado a internet porque principalmente lo que busca un XML es transmitir información transmitir información nada más organiza la información hasta este punto el XML no se va a dedicar a ver la presentación de esa información eso va a ser otra plataforma digamos pero en el que vamos a introducir nuestro XML para que se pueda interpretar de otra forma pero hasta aquí lo que sí estamos viendo es que este lenguaje de etiquetas no es un lenguaje marcado pero es un metalinguaje ¿qué significa un metalinguaje? que con este lenguaje lo que se puede hacer es establecer una plataforma de marcas adaptadas a las necesidades de cada persona ¿no? de tal forma que el SAT lo que hace es adaptar este lenguaje y explotarlo de tal forma que yo he tenido algunos algunos comentarios en algunas de mis redes sociales y con algunas reuniones donde he asistido y he escuchado que el SAT está sorprendido de todo lo que puede hacer el XML ¿no? entonces es un metalinguaje que nos permite definir un lenguaje de marcas adecuado al uso específico de cada quien ¿no? entonces pero ¿por qué vamos a utilizar un XML? bueno porque es un estándar internacional es libre es decir no pertenece a ninguna compañía sin embargo existe un estándar que es W3 ese fue el criterio de la corte para la inconstitucionalidad de la contabilidad pero ahí se establece nada más lo que va a ser un estándar el W3 es el que establece un estándar y permite la utilización efectiva en internet de sus diferentes terminales ¿no? aquí es donde voy a hacer una prueba aquí a ver si se puede aquí a ver si aquí está en internet y luego viene una definición que es la especificación para diseñar lenguajes de mercado que permiten definir etiquetas personalizadas para describir y organizar los datos eso es fundamental usted va a ver siempre que normalmente el XML se va a guiar como una especie de arbolito así es como va a estar trabajando el XML y entonces representa la información el XML estructurada de la web de modo que esta información pueda ser almacenada y transmitida eso es lo que busca el XML la transmisión de la información y sobre todo que se pueda dejar intacta de como sale la fuente a como se recibe se pueda transmitir de forma intacta por eso es el poder que tiene este lenguaje y visualizada impresa por muy diversos tipos de aplicaciones y dispositivos ¿cuáles son algunas de las ventajas que tiene el XML? bueno que es fácilmente procesable es decir se establece un parámetro y de ahí un sistema puede estar extrayendo para una base de datos la información que contiene cada uno de los XML y se alimenta una base de datos con base en la organización estructurada de etiquetas que tiene el XML y separa radicalmente el contenido y el formato de presentación si porque muchas veces el XML en una primera parte va a estar dirigido únicamente a la transmisión hay otra parte que se va a dedicar justamente a la presentación y al formato de esa información y para eso va a utilizar otros lenguajes combinados pero eso ahorita lo vamos a ver entonces está codificado y el XML es un subconjunto que incorpora las tres características más importantes del lenguaje estándar de marcado de etiquetas como es la extensibilidad la estructura y la validación como se puede fácilmente establecer las etiquetas de inicio y de fin con base en eso nosotros podemos estar validando la información que se alimenta en cada uno de esos campos está basado en texto y está orientado a los contenidos no a la presentación es lo que le digo en una primera parte usted agarre su XML dale click y pues obviamente no se puede leer porque normalmente lo va a abrir en un explorador y eso es lo que nos va a impedir muchas veces la lectura pero porque necesitamos una aplicación que nos lo interprete que nos lo organice es el punto ¿no? y se van a definir las etiquetas para crear los documentos porque como es libre y como habíamos quedado que se dirigía a los objetivos de cada uno de los servicios de cada uno de los fines para los que se establece ese lenguaje de etiquetas en consecuencia pues no es preestablecido cada usuario lo va a estar estableciendo pero de alguna manera existe una estructura establecida o sea no porque las etiquetas no sean preestablecidas no podemos presentar el documento como sea no existe una estructura que es justamente esta que tenemos aquí por una parte la parte del prólogo aquí por una parte la parte del prólogo y por otra parte la parte del contenido entonces usted se va a dar cuenta que en esta parte del prólogo ajá que es esta lo que vamos a tener va a ser la versión vamos a ver la codificación y vamos a ver algunas otras etiquetas de contenido perdón de interpretación de contenido ajá posteriormente y en el cuerpo lo que vamos a ver van a ser directamente las etiquetas que ya tienen un establecido con base en esto aquí ajá pero vamos a ir viendo todo poco a poco ¿no? entonces un documento XML está formado por datos de caracteres y marcado el marcado lo forma las etiquetas justamente como usted puede ver aquí la estructura de un documento XML bueno se nombra un elemento como puede ser aquí que es autor ¿no? el nombre del atributo de ese elemento va a ser país y el valor del atributo va a ser España ajá de tal forma que esta aquí y acá tenemos las etiquetas ajá y el contenido de esas etiquetas pues justamente es el es el que nos nos interesa poder transmitir ese ese que dice José Ramón en este ejemplo ¿verdad? porque este es un ejemplo de mundolinux.info pero esto es el contenido que nos interesa transmitir entonces imagínese usted que pueda transmitir información muy 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 ligera y de forma estructurada o sea eso es una es así como un sueño pues se puede gracias a esta tecnología del XML y eso es lo que hace la autoridad y por eso estamos trabajando con base en XML bien entonces ahora vamos ya vimos esa parte ahora vamos a ver que es el XSD porque usted verá que normalmente se mete usted a ver los complementos y va a ver un estándar que es un documento de PDF y va a ver un XSD que es una estructura XSD pues entonces ¿qué es un XSD? bueno pues un XSD es justamente el estándar base es el estándar base y el estándar complementario para la validación de la forma y sintaxis de un archivo de extensión XML siendo el único formato para poder representar y almacenar comprobantes de manera electrónica o digital esto ya nos empezamos a meter al anexo 20 directamente ¿sí? porque el XSD va a ser la forma que va a tener el XML pero a nivel general a nivel estructura son los pilares como los pilares que va a tener el XML y justamente van a estar definidos por la autoridad porque ellos son los que crean este comprobante estas etiquetas de este comprobante más bien dicho y ellos son los que van a establecer esa estructura entonces el XSD va a ser esa estructura ¿no? y justamente se establece que va a ser así para que se pueda hacer una validación y el comprobante fiscal digital por internet debe estar referenciado al namespace de comprobante fiscal digital por internet y referenciar la validación del mismo a la ruta publicada en el SAT por eso es que usted se va a dar cuenta que cuando usted abre su con doble clic se va a dar cuenta que va a estar referenciado a esto porque esa va a ser una especie de estándar el que tenemos aquí aquí ya estamos analizando permítanme la precisión aquí ya estamos analizando lo que va a ser el comprobante versión 3.3 aquí ya ese comprobante que está diferido por miscelánea el primero de julio del 2017 aquí ya estamos viendo porque justamente usted verá aquí que dice versión 3.3 ahí está ya eso pero aquí queda la duda pues estamos hablando debe estar referenciado al namespace del comprobante fiscal digital otro concepto el namespace que significa un namespace bueno un namespace es un conjunto de nombres en el que todos los nombres son únicos es decir que no puede haber uno duplicado de tal forma que en una misma jerarquía no puede haber uno duplicado después se van a anidar en nodos pero en una misma jerarquía no puede haber uno duplicado entonces justamente esos namespace que va a tener el comprobante justamente están referenciados al comprobante fiscal bueno aquí tenemos un ejemplo los nombres de mejísicos podrían ser considerados como un namespace es buscar nombres únicos y bueno pues eso es lo que ya he comentado en general no estamos haciendo nada nuevo ahora también dentro del mismo anexo 20 se establece algo interesante que nos va a decir ya a estas alturas con la reforma 2010 y te encima este mismo anexo 20 nos va a decir cómo se va a validar ese comprobante algunos elementos de validación porque después de manera general entonces vamos a pensar que tenemos dos elementos de validación el primero que va a estar referenciado al comprobante base y después otros elementos de validación que va a estar referenciado al XSD complementario es decir cuando se genera el complemento va a tener otros elementos de validación y así esa es una de las novedades que viene justamente con esta versión 3.3 la validación para el timbrado entonces para que se le ponga otra cosa ahorita vamos a ver en qué consiste todo eso porque quiero avanzar en muchos temas y creo que vamos bien entonces el mismo anexo 20 nos dice que se van a validar los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de los archivos XML se van a validar las reglas adicionales establecidas en este anexo las reglas de cada complemento aquí viene la parte individual en esta parte individual el mismo complemento va a estar estableciendo sus mecánicas de validación tal como ya está al día de hoy ahorita se lo voy a mostrar también y las reglas de validación particulares publicadas en la resolución miscelánea fiscal si hubiera alguna regla de validación particular bueno también se van a estar establecidas entonces usted se da cuenta que primero vamos a partir de una base de validación que va a ser el consorcio W3 otro que van a ser las reglas de validación del anexo otro que van a ser las reglas de validación del complemento y otro que van a ser las reglas de validación que en su caso podría facilitar la miscelánea una regla de validación que tenemos por ejemplo se me ocurre que podríamos estar pensando que la emisión del sello del CFDI utilizando la firma electrónica avanzada en lugar del sello digital se introducen elementos diferentes al general pero porque la miscelánea lo facilitó de tal forma que ahí entraríamos en este último aquí una regla de validación del complemento pues a lo mejor podríamos estar viendo estos nuevos campos que ya están condicionados si el campo que condicione yo le establezco que es asimilado pues me quitan los contratos de forma laboral de tal forma que si le pongo un contrato de forma laboral diciendo que es un asimilado pues en consecuencia introduzco un elemento que no va a ser posible validar de ahí viene y la validación del anexo bueno pues como usted sabe ya con este anexo se publican catálogos y esos catálogos son los que van a estar estableciendo esos elementos de control que es lo que busca la autoridad y bueno aparte de la estructura natural de un lenguaje de xml usted trata de cambiarle el final a una etiqueta y se va a dar cuenta que pues se modifique y ese comprobante se va a identificar que está indebidamente elaborado porque está porque sobrepasa los límites del contenido de los campos y luego lo que le quiero comentar es que ya con base en lo que hemos visto el xsd va a ser la base la base mínima que va a traer cada uno de los comprobantes esa va a ser la base mínima y después vamos a pensar en los xsds complementarios vamos a ponerle uno aquí voy a ponerle otro acá que estos se pueden poner tantos como se requiere en la operación normalmente lo que hacemos pues a lo mejor podríamos combinar uno o dos complementos a lo mejor el de y así lo hace la autoridad déjeme darle un ejemplo nosotros elaboramos nuestro xml aquí y después la autoridad cuando lo mandamos al timbrado nosotros estamos estableciendo un complemento de nómina y también le podemos estar estableciendo aquí la autoridad para validar ese comprobante le pone el comprobante de timbrado de timbre fiscal que así se llama entonces ya le sumó los complementos por eso es que todo está conectado nosotros lo mandamos de una forma pero acaba de otra vamos a pensar así y ahora nada más para recordar cómo se generan los comprobantes fiscales digitales pues justamente nosotros lo hacemos con firma avanzada o sello digital recuerde usted que la miscelánea permite que a través de utilizando la aplicación gratuita de la autoridad fiscal nosotros podemos timbrar a través de la firma electrónica avanzada y con base en eso nosotros o una aplicación general de un proveedor como puede ser el sello digital cualquiera de las dos y nosotros vamos a generar antes de manera local en nuestra computadora vamos a generar un xml pero mucho ojo aquí fíjese porque puse esta lámina pensando en lo siguiente porque cuando nosotros vamos a mandar un comprobante ese comprobante que está en gris este que está en gris ese es un comprobante xml pero no es fiscal ¿por qué? porque le faltan elementos para que se convierta en fiscal ¿cuándo se va a convertir en fiscal? cuando se le introduzca el sello digital ¿no?